5 5 6 9 Seilo 8 11 ¡Gueto! ¡Dale! ¡Y esta! ¡Dale, fin, hermanos! ¡Prosos para esto! ¡Y para todos los participantes! Ok, terminamos la segunda etapa La segunda etapa de esta competencia Ahora vamos a empezar El freestyle ¡Oh, oh, oh! El freestyle Ahora vamos a empezar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!